ahí estamos retomando la transmisión no sé por qué se cortó we are back saludos a los amigos que nos están siguiendo recuerden que tenemos un torneo a las día y media para quienes quieran jugar el torneo suizo 7 rondas 3-0 ahí les dejo el enlace ahí les dejo el enlace para que quieran jugar bueno estábamos acá cierto jugó caballo g5 caruana rey g6 juega a firousa con la idea de ir al centro torre por torre torre por torre caballo por peón caballo c6 el peón está condenado f4 el rey f5 caballo por peón jaque rey g6 se está amenazando caballo c5 esa es la amenaza ahora pero caruana juega bien caballo e6 rey f5 juega firousa caballo g5 caballo c5 atacando los peones caballo f7 amenaza caballo d6 doblete pum pum así que el negro debe impedir de 6 rey e6 caballo d6 torre g8 imagínense so far is equal the position is equal y en un momento caruana lo tuvo rey g2 rey d5 torre b1 fíjense como como firousa empieza a meter las piezas para generar contrajuego caballo e4 caballo por rey por y este un final de alfil torre contra caballo torre donde estos peones unidos son poderoso este peón está pasado pero está solo it's not easy for black to get eh contemplate torre c1 perdón no estábamos estábamos acá ahí rey e4 y ahora el blanco juega torre c1 rey d3 alfil e1 rey e2 e6 buena movida caruana jugando al tema de que dos peones en sexta le ganan a torre f5 está ganando pero aquí firousa juega d3 se la juega firousa que no es lo mejor pero que jugar si torre 8 servía alfil f2 porque si torre por peón torre 1 y se cae a torre ¿no? aunque también servía f5 pero bueno después de después de 6 de caruana que es buena hubo firousa juega d3 f5 aquí caruana tiene ventaja decisiva y aquí se equivoca firousa había que jugar torre 8 pero en realidad el final estaba más perdido aquí lo saben como lo gana caruana esto no se jugó ¿no? pero esta es la mejor variante para el negro esta es la mejor posición para el negro pero ¿por qué voy a continuar? torre por caballo peón por alfil por peón y esto es papita para el lori ¿no? d2 alfil por peón rey por g4 peón por h5 hay que echar a correr los peones especialmente este cuando torre se venga para acá le meto f6 y se acabó la partida que buena así que después de después de f5 de caruana firousa juega caballo de 4 y esa es la movida que pierde ¿no? aunque está inferior en la partida caruana o sea está inferior firousa y ahora caruana le juega va a tener 3 peones por la pieza d2 alfil por rey por torre c5 defiende el peón y está amenazando esa y está dispuesto a hacer torre por caballo porque los dos peones en sexta corren rápido torre 8 torre 5 rey d3 rey f2 buena movida el caballo no puede saltar torre 7 g4 h por rey g3 torre 8 le voy a jugar caballo f3 maldadoso firousa incluso perdido rey por peón caballo c6 rey f4 buena movida lo está trapeando caruana no puede jugar caballo por torre por rey por y estos dos peones ganan solo caballo e7 f6 caballo g6 rey f5 caballo por peón rey g5 caballo f3 rey f4 y esa es la que la que deja tieso a firousa caballo d4 e7 caballo c6 f7 torre por torre d5 jaque oso hola casunico saludos y aquí firousa abandonó está tieso nada que hacer que le pareció linda partida de caruana no vamos a ver la partida vamos a ver la partida de pichot con aroñan el maestro argentino con el maestro armeño aroña con negras vamos a dar vuelta a olero todo bien se escucha bien ven bien siguen bien como están los maestros bueno aquí les voy a mostrar les voy a mostrar una posición alfil c8 esta posición acaba de jugar alfil c8 aroña y ahora el blanco pichot quiere cambiar todo quiere simplificar el tablero no sale completo yo lo veo completo en instagram claro que mi tablero es gigante mi teléfono es gigante yo veo todo lo yo veo el tablero bien incluso en la salida se ve bien y en youtube se ve bien chico pero se ve bien ok entonces pichot quiere cambiar damas aquí está mejor aroña no aroña cambia damas peón por caballo 7 f6 fíjense en estas piezas como aroña empieza a maniobrar en forma espectacular alfil f5 caballo g4 fíjense en esta torre de a8 que no juega juega menos que el cristiano rando lesionado caballo g4 y aquí pichot cambia alfil por torre por y aquí se manda la mala caballo c3 aunque estaba complicado la presión le hace pedazos se podía intentar peón por peón peón por peón caballo c3 tocando el peón de b5 pero jugó después de torre por alfil jugó caballo c3 y ahora aroña se lo pinto le juega b4 caballo e4 torre 8 clavando el caballito porque esa torre está detrás torre por peón desesperado pero aquí se entrega pichota aquí tiró la toalla pichot said pichot said i don't wanna fight anymore i'm tired torre por peón rey por torre caballo por peón parece que rupea la pieza rey g6 no le da no le da no lo pesca aroña no torre por torre y ahora aroña se lo pinta no alfil por peón rey h1 caballo g3 mate que mate le metió aroña a pichot que me dice buena se pintaron al maestro pichot así es el fútbol estamos viendo que están llegando los participantes está ahí en en qué tal lindo el mate no vamos a ver otra partida aquí vamos a la posición final no más esta posición que van a ver vamos a ver ok esta posición de la partida entre Navarra con Keimer de la fecha de hoy jugada en el suizo de la FIA aquí Keimer acaba de jugar en rojo de corto voy a dar vuelta la partida para que el tablero pasaguera a Keimer mirar lo que miraba Keimer así que el Nero jugó en rojo de corto y aquí Navarra juega la novedad alfil f4 novedad novedad teórica se solía jugar aquí peón por peón peón por peón peón por peón alfil de dos para no perder la columna pero bueno Navarra quiso cambiar planes jugó alfil f4 y aquí Keimer juega caballo b4 a5 dama 7 torre fd1 torre ae8 alfil por dama por caballo e5 centralizando el caballo ganando posición central pero no hace mucho daño torre d8 toma la columna h4 expansión señores dama c8 h5 h6 owongi chess champion cheers cheers from chile torre a3 dama c6 torre g3 el blanco ataca por la columna g pero Keimer se defiende bien torre por torre dama por torre torre de 8 molestando a dama dama e2 rey h6 c4 caballo g4 está amenazando caballo por peón el sucio rey h7 pablo bonjour saludos francis monje e5 juega Navarra quiere entrar con la damita caballo e3 alfil de 2 dama f5 el negro empieza a posicionarse caballo e3 dama por peón buena movida este alfil está en el aire por la torre dama por dama caballo por obviamente no hace rey por caballo porque le meten torre por y se cae este peón y estos peones tienen listos para galopear nomás compadre hey me too Larvin cheese from chile por eso que después de caballo por por dama juega caballo f5 Navarra queriendo sorprender pero aquí Keimer la Betoa torre por alfil torre por peón jaque rey h8 torre por peón y este peón parece que es peligroso pero ahora el negro juega alfil c5 salva la pieza amenaza la descubierta hay que protegerse contra caballo g4 por eso juega rey h2 caballo g4 rey h3 caballo por peón se cayó el peoncito cheers mi tool hola maestros aquí transmitiendo desde chile from chile with chess caballo por peón torre f6 queriendo comerse el peoncito pero aquí está perdido el el blanco tiene menos esperanza que barcelona con kuman ¿no? torre por peón estos peones no los para nadie se la juega Navarra con torre por peón rey g8 torre por peón quiere especular con el peón de a c3 whenever you have a free pawn just move ahead advance the pawn don't stay quiet with the pawn move ahead dc3 buena movida torre a8 para mover el peón aunque en alfil después lo puede ser ubicar el alfil puede conseguir torre a8 rey f7 torre c8 y ahora Keimer se lo combina parece que el alfil va a ser más largo el tema de defender el peón o buscar coronar con este peón pero Keimer la había visto finita le juega c2 le juega c2 buena movida no pierde tiempo en defender alfil pudiera jugar caballo de 3 y se ganaba igual ¿no? porque después viene c2 pero Keimer jugó la más elegante ¿no? después torre c8 le dijo c2 oh my god se le perdió el alfil torre por alfil caballo c4 estoy a una coronar caballo de 6 juega juega Navarra desesperado jaca el rey toca el caballo aunque aquí Navarra está más perdido que que Nemo he's more lost than Nemo caballo de 6 le podía jugar caballo por caballo si quería ¿no? pero ya era era too much ¿no? era especular con el peón de A pero Keimer no le da nada caballo de 6 rey de 6 oh my god caballo por caballo corono damita torre 5 jaque el peón está tocado rey f6 y aquí caballo por torre si rey por torre caballo acá y gana el blanco pero Keimer había visto más después de caballo por caballo por torre le juega dama c3 jaque y se cae la torre que me dicen buen final de Keimer que le ganó bien a Navarra ¿no? un toque bonito very nice move vamos a ver otra partida que esta partida es interesante con blancas el gran maestro chileno Cristóbal Enrique Villagra contra Cheparinov que no es menor no es cualquier pescado ¿no? así que vamos a ver a Cristóbal Enrique es al Tobi contra Cheparinov con blancas Cheparinov con negra Cristóbal Enrique o Tobi con blancas d4 caballo f6 alfil f4 la Londres pero bueno vamos a hacer rápida apertura e3 caballo c caballo 2 alfil g4 c3 centro solio típico la Londres e6 al Tama 4 alfil por caballo por caballo de 7 torre de 1 y aquí el blanco tiene una pequeñísima ventaja White has a slight advantage here his pieces are more active las piezas más activas anteriormente en esta posición se había jugado caballo e5 caballo d por e5 alfil por caballo a6 d por peón f6 alfil g3 alfil por alfil d3 en roque en roque alfil d6 para cambiar los alfiles casillas negra e4 alfil por h4 y el aunque aquí hay ventaja blanca el negro ganó en 35 movidas hello teacher hello sabri 99 sorrento blind teacher 42 valeri 30 thank you mechul i'll be streaming on english in some other time in some location the thing is at this time many people i mean many of my followers speak spanish at this time of the day you know but i can mix with a bit of english ok ok así que por eso que toby juega caballo de 7 torre de 1 con otra idea a6 dama c2 torre c8 el blanco quiere el negro quiere tomar la columna empujar peón por peón y dama b1 saliéndose el chiste no nunca se ponga para la foto never hola fabián gracias por los saludos argentina vamos a empezar a hacer streaming mucho más seguido desde 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 instagram es que estoy transmitiendo por por estoy transmitiendo por twitch y se agranda la pantalla no se ve pero puede ser agranda la pantalla ah pero está en el celular ah si y se pone de lado ok dama b1 caballo f6 hasta aquí la partida ventaja tranquila para para el blanco pero una ventaja apertura así hola alisandro ricardo casinelli alfil de 3 alfil de 6 peón por alfil por enroque alfil de 6 alfil g5 clavando el caballito h6 siempre esto es para preguntar ramón selva saludo alfil por caballo dama por alfil e4 rompimiento en el centro hay que abrir línea sobre el rey negro que está en el centro peón por alfil por dama e7 no se enroca nunca hola ricardo hey walter saludo walter aquí estamos viendo la partida del toby contra cheparinov dama d3 centralizando las piezas pegando alfil en el de 6 alfil b8 g3 limitando el juego alfil negro del delfil de casilla negra del negro caballo a5 juega cheparinov más desesperado que que monja sin regla dama e2 enroque corto alfil de 3 que de hacer la maquinita se notó se notó se notó y b5 juega cheparinov la tiró muy suelto cuerpo hey janini rizzi hello b5 es como media mejor g6 mejor prevenir que lamentar y ponerle obstáculos hasta elfil en de 3 pero bueno cheparinov que es una bestia b5 h4 caballo c4 para eso quería el peón en b5 un strong hold here torre f1 torre f8 todo es un juego de maniobras la ventaja de cristóbal es mínima tiene alfil más activo las dos torres en las columnas y esta torre mirando con rayo x esa damita que está ahí marcando ocupado hey ramón de donde son maestros h5 recuerde seguirme en instagram recuerde seguirme en twitch recuerde seguirme en youtube en youtube pueden colaborar viendo los videos sin parar la publicidad en twitch me pueden seguir siendo siendo subs y aquí pueden seguirme como quieran y aportar si quieren h5 jugó para chicarla el flanco de rey del negro dama c5 caballo de 4 caballo bien centralito caballo de 5 y aquí parece que es un depeño del lis hola ramón chau 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 chestur chile de hecho más rato estamos transmitiendo en twitch el torneo de de ajd el suizo déjenme 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 ahí les voy a dejar el enlace al torneo igual me pueden seguir ahí en 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 twitch y también en youtube pero también en twitch creo que me sigan y hablame por discord los que quieran compartir en discord caballo 5 parece que después de caballo de 4 dama g5 era interesante cuál idea pero ahí podría seguir por ejemplo rey g2 caballo de 6 dama f3 muy posicional la partida pero bueno caballo de 4 chepa y no jugó caballo de 5 con la idea quizás de cambiar el fil de casilla blanca ¿no? y todo y le dicen no compadre no se hay fresco no 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 move back hercule hereder gordo taolu hardbeat Jonathan visa lópez b4 ah por si acaso después de caballo 5 al fil b1 no es lo más correcto al fil b1 en media dudosita era mejor al fil sedón con la idea que después yo podría recular para ese lado ¿no? pero jugó al fil b1 y aquí chepa y no aprovecha juega b4 espacio lo que el ajedrea jugar bien pregúntenle a nájer qué le pasó ¿ah? 6 horas jugando y se equivocó y perdió dame 4 amenaza h7 resulta que después de b4 por ejemplo dama por peón peón por peón por dama por está mejor el negro ¿ah? el negro tiene iniciativa ahora son las torres las que está mandando pero todo y dice juego dame 4 primero apuntando h7 peón por peón por dama por y aquí está amenazando ganar con torre por caballo ¿cierto? si por ejemplo se juega vamos a poner esa se juega torre por caballo torre por torre dama por dama por torre dama por dama ups doblete ups 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 eh María Paz saludos así cuidado ¿ah? después de después de dama por peón el chepainov está con mala clase amenazando torre por caballo pero obviamente el toby la ve rey g2 y ahora dama h7 está ganando aunque la partida está igualada pero ahora el turno de chepainov que juega dama c4 y esa es más mala que agua de natre había que jugar traccionar rey f8 para precue arrancar con el rey cuando la dama se metía en h7 pero jugó después de rey g2 jugó dama c4 y el toby le mete dama h7 jaque rey f8 torre 4 amenaza caballo por peón oye los maestros se han cuenta can you I mean are you realizing that this master are playing like you know one bomb after another you know they are they keep threatening they keep putting threats over the position torre 4 juega dama c3 con la idea de jugar al fila 7 mira que malvado mira que malvado hola alicia león pero ahora toby lo pinta le mando un toquecito hago una pausa y encuentro el golpe con que toby raja chepainov a ver quien ve el golpe esta bonito el golpe esta bonito el golpe why to play and destroy black why would you play with white león de son maestro kate k mohamad white trivia alicia león where are you from yuhi suzuki hola el negro el negro está en problemas y aquí chepainov se perdió jugó peón por caballo que más mala que dar vader pero quedó pintado después de caballo 6 después de caballo había que jugar reyes y aquí volvía para atrás nicolás caballo d4 estoy más tranquilo torre por caballo porque caballo molesta entregando calidad aunque tengo esa torre e por d4 dama f3 rey g1 al fila 7 tengo dama e4 hice al fil por dama k f6 al fil e4 y esa marina es poderosa hola soy martín ma justamente caballo 6 muy bien fischer c6 pero bueno aquí jugó después de caballo por peón buena jugó peón por caballo esa es mala más más mala que el chiste malo y lo ganaba por todos lados todavía torre f4 jaque caballo f7 parece que defiende torre por torre torre por torre dama h8 buena movida buena movida cachito de goma rey e7 bonita jugada belísima torre por rey por dama por torre y aquí chepa y no dijo mejor muy para la casa está perdido está seco está seco 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 está amenazando jaque no está amenazando esa está amenazando al fin g6 está amenazando al fin g6 mate hey máximo moreno que partida de toby bonita partida de toby no tiene vuelta dama c6 jaque f3 e5 al fin que 6 no sirve nada por al fin h por h por rey por nada por al fin y parece que está mejor el blanco ah que piensan me ayudan a ver si está giordano mochetti mira giordano el carpo magis naya 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 paz y minos amen pero aquí después de 5 por ejemplo cuál es la buena al fin h7 amenazando mate en g8 buenísima la dama controla todas estas casillas este peón controla esa casilla que fantástico sería el mate le mandaba al fin h7 y si g6 peón por al fin dama por peón bueno es la misma torta chau gran triunfo de toby lindo remate el caballo ese bonito la voy a la vamos a poner ahí en la táctica magistral ah no olviden dejar sus likes sus comentarios compartir compartir el hey thread thread threader thing smart nice game bitch of h7 fantástico no ok bueno le voy a mostrar le mostré la partida que aronia se pintó a pichot toby hola donato toby que le ganó muy bien a chapahinov y vamos a ver la partida de voy a dar vuelta al tablero esta es la partida entre cory con esipenko pangipuy me suena te gustó la partida de toby no daniel canilla recuerden seguirme en en twitch en twitch pueden seguirme ahí en así chestu chile esa es la dirección de twitch ok bueno aquí esta partida de cory con esipenko esta partida fue de muchos golpes vamos a ver la apertura c4 e5 una inglesa caballo c3 alfil d4 caballo d5 alfil e7 caballo f3 d6 e3 caballo f6 caballo por alfil dama por d4 c5 jugo esipenko como no vea como no vea so you can follow me en twitch chestu chile anupam neti c5 no vea se solía jugar después de d4 se solía jugar en roque corto alfil e2 c5 en roque torre 8 d5 espacio en el flanco d5 alfil g4 h3 alfil h5 g4 alfil g6 caballo y2 e4 hey hidden fears i mean where are you from guys e4 en la partida ganó el negro zarich con martinovich jugada en 2019 pero bueno aquí esipenko juega c5 esa fue la apertura d5 la posición está igualada e4 claro quiere dejar contrajuego para cuidar la casilla e5 y poder meter la dama probablemente caballo d2 alfil f5 h3 alfil e2 parece que era más prudente ¿no? pero jugó h3 cori h5 jugó esipenko sin asco sin asco ¿ah? más prudente era jugar caballo b7 pero bueno no está mal h5 b3 b4 b4 era la buena exacto maestro hay que sorprender al rival por eso también es bueno que jueguen los gambitos ayer publiqué el gambito stun y acabo de publicar el gambito fondenlaza para que lo vea lo practique lo juegue y sorprende a su red le gane y lo más probable que le gane porque lo va a sorprender lo va a sorprender con el factor sorpresa pero jugó b3 cori y aquí esipenko caballo b7 alfil b2 h4 achicando a3 caballo e5 b4 b6 no es tan correcta b6 y da mejor caballo f d7 si pero que rato vos maestro ahí pueden hacerlo aporte de hecho más rato transmito el turno por youtube también salgo de acá y voy a youtube y por twitch me pueden seguir en chestur ahí pueden hacer contribuciones ayudarme a financiar la silla gamer pero bueno jugó b6 y esipenko y cori aprovecha dama b3 que no es tan buena de nuevo alfil e2 probablemente pensó dama b3 para enrocarse largo podría ser no hay no magic pero bueno jugó dama b3 torre h6 b por b por torre b1 rey f8 el rey se enroca solo alfil c3 aquí parece que interesante alfil por caballo dama por dama b7 buscando cambiar todo no ne pero bueno jugó alfil c3 jugó cori ey bazan en youtube como chestur chestur en youtube chestur rey f8 alfil c3 y aquí esipenko juega caballo fd7 dama b7 se mete el negro torre perdón dama b8 no le da nada dama a6 era interesante jugar al a4 mantener la tensión no está pasando nada todavía pero obviamente está mejor el 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 después de a4 mejor el negro con torre g6 no pero bueno jugó dama a6 cori y aquí esipenko juega rey g8 fíjense meteo a torre para arriba para pasarla para columna g eventualmente a4 ese es malita pero ya el negro está complicado acá o la victor la llena conti eh yo la he visto la victor la llena la he visto en una partida pero jugó a4 y aquí esipenko le empieza a castigar con dama f6 aunque era mejor dama g5 dama f6 torre b3 torre g6 torre h2 que linda movida de torre eh ordinaria movida pues eso demuestra que uno no está bien cuando se da movida rara le faltó jugar torre h9 no más y aquí aquí esipenko juega torre h6 que pérdida de tiempo cuando aquí servía rey h7 rey d1 dama g5 next move how are you hoy aquí entra y sale gente pero bueno jugó después de torre h2 jugó torre h6 que no es lo mejor pero bueno a5 torre h alfil e2 rey h7 rey d1 alfil g6 pegando en f2 y ahora cori se mata solo aquí la partida está igualada se podía jugar g3 si peor g3 peón por peón por torre h ab8 ab8 torre por torre por h4 y una partida pareja pareja ey pablo rot pero 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 después de alfil g6 aquí cori juega torre h1 que es más mala que el capitán garfio y ahora obviamente soltó el peón de f2 se lo come si peco nomás y ahí cori dice oh my god es juan david dama por peón dama por peón y parece que el negro llega antes torre f1 torre h8 y aquí cori juega alfil por caballo mala mala una posición ya se esperaba se podía haber jugado torre b7 pero se le caía este peón de h y ya empezaba a quedar para la foto torre por caballo caballo por dama f4 pero está mejor ey rodri está mejor el negro no hay mucho que hacer así que después de torre h8 de sipenco cori juega alfil porque es mala caballo por empieza a aparecer lo hoyo en la posición blanca el rey ahí conteniendo la dama por este lado la torre por este lado hay descoordinación en la fuerza blanca dama por peón dama por peón dama d4 dama g2 torre f4 exactamente estamos viendo la partida de cori con esipenco ahora está apareciendo el maestro vanfield de argentina que está que tuvo un accidente grave ahí se está recuperando y esperemos que se vuelve bien y vuelva a dar unos mate a los maestros eh royal chess club where are you from cheers from chile oye torre f4 mala aquí está se podía jugar d6 para especular ¿no? hey juega david d6 pero venía h3 lo tuyo y lo mío torre f5 pegándole acá uy se me pasó la esta f6 reforzando el caballito c5 h2 me está mandando dama por torre por si acaso torre b1 torre ab8 y está mejor el aquí está mejor el el negro ¿cierto? pero bueno después de dama g2 Cory juega torre f4 quizás la vio se apuró mucho la vio fácil rey g8 la octava filla está súper protegida no hay pudo donde entrar alfil f1 dama h1 cuidando el peón y avanzándolo hey magis where you from es el kilich Kyle Wimek what you have d6 torre a d8 amenazando h3 torre b7 contra juego de Cory pero no es muy efectivo torre b5 torre b5 es interesante pero jugó torre b7 y aquí de cipengo juega caballo de 3 aprovechándose que el alfil está clavado por la dama d7 fíjense Cory metió un peón en séptima torre f8 increíble posición fíjense como from Iran oh good hey let's take a look how black keeps the position and defending very well torre f8 dama de 6 caballo por torre dama por caballo h3 c5 oye los peones se vienen have nombres hey macula my name is Victor am not such a good rule i'm not a good player i play chess lm well actually in chess com i'm i'm almost 2,000 in in cs 2200 en un account y en otro account casi 2,100, 2,100 so I may be an average player perhaps I don't have Elo Fide but I may be around 1,800, 1,800 a former friend of mine actually is a current Fide master and he has like 20, 40, 20, 50 C5 jugo aquí Corey desesperado C5 H2 no problem why are you from Macula? H2 remember that in November I'll be campaigning for getting some some money for spending time just in chess I mean not because the time I spend in order to be spending more time in chess for you for giving you chess lessons review openings whatever H2 fíjense el blanco se viene con estos peones y esipenco ha calculado H2 ahí H2 C6 papito oh New Jersey you told me another day vean contrajuego aquí está el negro está ganado o sea White is lost Black has a decisive advantage la ventaja negro decisiva Dama G1 amenaza a coronar C7 uy papito 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 le tengo dos peones en séptima la torre controlando la dama dos peones en séptima la dama acá controlando me comen el peón torre B8 alfil H5 jaque buena movida rey E1 el tema que aquí viene torre por peón buena movida y aquí Cori dijo no va más si torre por torre rey por torre si me como la torre dama por peón pum pum que lindo o sea toda esta maldad que tenía que tenía Ezipenko era porque esta dama no puede salir de E3 y no puede comer acá y probablemente Cori entró en la niña pensando que comía pero soltaba E3 eso se llama estar amarrado Cori quedó marcando ocupado quedó oh my god quedó más tieso que fideo duro quedó más tieso que turrón añejo quedó más tieso que perro muerto la luna cayó al mar medio unica medio romántico que les parece le gustaron las partidas hola Pedro estábamos transmitiendo las partidas de o sea revisando algunas de las partidas del torneo suizo la FIDE de la ronda de hoy vimos la de Caruana Afirousa vimos como Keimer se pintó a Navara como Aroña le dio un tremendo mata a Pichot no puedo decir eso más tieso más tieso que Pata en Yesao no más tieso que Lagarto en Yesao vimos también la de Cristóbal Enrique que le ganó a Shepardinov y esta de Kory perdiendo con Esipenko una partidaza porque se tiraron las piezas por la cabeza pero Esipenko fue más astuto que le dice que les parece así que los invito al torneo que vamos a jugar más ratitos a día y media es un torneo suizo eso va por Twitch ahí llegó el maestro Santi ¿cómo está Santi? saludos de Chile ahí pueden ingresar al torneo es un torneo suizo tres rondas Swiss Tournament no no este ronda siete rondas 3-0 a Swiss Tournament 7 rounds and 3-0 3 minutes no incremento ok maestro yo me despido de acá Rubén Héctor Silva Juan Manuel Barberenas me empiezo a pedir todos los maestros que colaboraron que aportaron que hicieron preguntas ahí te mandé la invitación me están viendo el enlazo ¿no? ahí está el enlace por Liches ¿lo ven o no? y recuerde hola hola octava fila Rodrigo pero tú me pueden seguirme en el equipo de Liches ¿no? ¿no ves? Rodrigo ¿no ves el enlace que estoy poniendo? he puesto dos veces el enlace como V-Nice training estoy como V-Nice en Liches me pueden buscar como Chess Tour Rodrigo ahí te mandé el enlace en y también lo pongo lo puse en el Twitch perdón en Discord ok maestro me voy despidiendo porque tengo que comer algo antes de transmitir nos estamos viendo voy a salir de acá voy a terminar transmisión y me conecto por Twitch ya maestro buenas noches nos vemos chau chau